Hola amigos, los saludos a mi y a Gaby del Perú. Para mí es una alegría poder saludarlos a mi espera de la Navidad. Espero que pasen una noche buena en unión de todos sus seres queridos y que Dios bendiga su hogar. Y que este 2015 se cumplan todos sus proyectos, todos sus sueños. Gracias a mis amigos del Perú, a Jorge Fernández y gracias en especial a todo el público que viene respaldando mi trabajo. Dios los bendiga, reciban un fuerte abrazo. Un beso a la distancia y gracias por todo el cariño de mi vida. Muchas gracias. ¡Feliz Navidad!